Hola artistas, soy Juan Mieles. Vamos a pintar hoy el faro de Hércules en Galicia. Voy a utilizar acuarelas de art creación de Tales sobre un papel Michel de 280 gramos, 25% de algodón de grano fino. El dibujo, pues como veis, lo he simplificado muchísimo. Y mi paleta va a ser azul celeste, azul lavanda, vermellón oscuro o escarlata, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada o crema amarillo y amarillo. Voy a utilizar paletillas de nylon y pinceles de nylon también y una espátula de plástico. Si no tenéis espátula, sirve con una tarjeta de crédito. Bueno, como veis, no he podido evitar la tentación de meter algunas sombras con el lápiz. Bueno, pues voy a empezar por el cielo, como siempre. Un poquito de vermelón, agua, azul celeste, azul lavanda. Un poquito de azul ultramar, azul celeste y una gotina. Una gotina de sombra tostado. Más azul. Más azul. Bueno, voy a por el mar ahora. Más azul. Gracias por ver el video 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 un poquito más y 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 un poco de azul lavanda las rocas que están lejos las hago más más apagadas más borrosas más borrosas un poco de siena un poquito más de azul ultramar y y y y y más suave y 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 voy a pasar la espátula en húmedo para darle un poco más de textura esto por aquí y y y esto es clarito más y y y y y y y y y ahora voy a hacerlo verde verde y 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 Dijo los caminitos, aquí más fuerte, más amarillo. Un poco de azul ultramar. En la foto se ve más apagado, pero a mí me conviene más darle un poco de vida a este verde de delante. Haz un lavanda. La luz viene de la izquierda. Voy a dar un poco de sombra a la derecha. Aquí, por ejemplo. Más azul lavanda. Un poco de sombra a tosta. Con el verde. Azul ultramar. Incluso podía pasar un poco la espátula para darle un poco más de gracia. Sí, pero yo mejor al fresco. Bueno, corrijo ahora. Azul lavanda. Azul lavanda. Voy a dar un poco más de sombra en el faro con azul lavanda. Un poquitín de rojo. Agua. Agua. más agua el caminín siena tostada y muchísima agua casi agua hasta que ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a marcar un poquitín las ventaninas. Bueno, ya está. Vamos a ver. 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 Aquí en el agua. Vamos a ver. 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 Gracias.